¿Qué son los órdenes del amor? Descrito por el maestro Bergerlinger, son condiciones que deben de estar presentes para que el amor fluya en la familia. Estos órdenes actúan siempre y los conocemos por sus efectos. ¿Cuáles son los órdenes del amor? El primero, la jerarquía, se refiere que los que llegaron primero tienen prioridad sobre los que llegaron después. Ante los hijos prevalecen los padres y ante los padres prevalecen los abuelos. El segundo, la pertenencia. Todos los miembros de un sistema familiar tienen pleno derecho a pertenecer a él, tanto los vivos como los muertos. El sistema familiar no admite espacios vacíos. Un desorden sería cuando un padre ha sido excluido porque se murió o porque no estuvo presente. Este se hará representar por un descendiente que vivirá los fracasos y dificultades que él experimentó hasta que no sea visto y reconocido por el sistema familiar. El tercero, el equilibrio entre el dar y tomar. Este equilibrio no se cumple en la relación de padres e hijos, ya que los hijos solo compensan traspasando la vida o a través de la vida o a través de la vida o a través de los proyectos o al servicio de la vida. Un desorden sería que el hijo ocupara el lugar del padre y empezara a intentar compensar a la madre, lo cual generaría un gran desequilibrio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.